Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas No tiene amiga, tiene pura conocida Y calla y no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene, le da paz y lo esquiva Tiene su propio refrán, goza, vienen, cosas van Todo pasa sin afán, ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Entrega lo que le dan, buena y mala, yin yang Anda sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Mami, tú estás como me gusta, me peleas y me buscas Te ves ti cartier de arriba a abajo pa' que luzca la posición que tú tienes no la tendrá Otra nunca Que pesa mi ex Si solamente somos tú y yo 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 Lo que podemos hacer De los demores de la vida no se vive Y yo no tengo miedo de vivir algo contigo Procuro darte lo que pido siempre y cuando que quieras conmigo Si no es amor entonces que sea sexo Soy el ratón que comeré tu queso En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido y soy muy teso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llena de besos Lo malo es que me encantas con exceso Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami tú me encantas baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Regresó el tipo que a todo el mundo lo escuchan El campeón el que viene aquí a rimar yo Me preguntaron donde carajo allí está El guardao el hombre internacional que hablo atrepao El hombre del grado era mío Tito mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar yao Yo soy un convertible Te confundo con lo que escribe Un cabrón que está fumándose un flon a 25 2000 millas por hora en el aire pasando cualquier toda hora Esto es el Puerto Rican J.C. Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupé hasta Hawái Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó No sé la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mis people Yo esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más El que es bomba Venga explota Hiroshima Una bomba